La prueba de Cruz San Martín de Margarita Belén, un compañero de trabajo acá del Chaco, César Arias. Muy agradecido con la gente del club, están las autoridades del club, están las autoridades municipales. Una linda jornada de fútbol, han pasado muchos chicos por la prueba, una jornada positiva para nosotros de los futbolísticos y de las relaciones deportivas que estamos haciendo de acá para el futuro. Así que bueno, contentos de estar en el Chaco, contentos de estar en Margarita Belén, una prueba más de las tantas que hay este año en la provincia. Así que bueno, vimos un chico que va a participar con un equipo nuestro, el Santiago del Estero, con la categoría 2012. Hay material, hay que trabajar, estamos hablando mucho con el profe Bruno, de armar un plan de entrenamiento para algunos chicos para que lo puedan seguir. Así que bueno, contentos de estar acá y agradecidos a ustedes y a la comunidad. Hoy los sistemas de entrenamiento son muy avanzados con respecto a lo que es Buenos Aires, en la dinámica de juegos, en la capacitación de los niños. Hay que trabajar, para tal motivo hay que trabajar de otra manera. Después va a estar en cada chico la recepción hacia el trabajo que pueda asimilar. Pero bueno, contento con la llegada acá, contento con la relación deportiva con el profe Bruno, con las autoridades del club y municipales por supuesto. Sí, Claudio es un exponente de todos los potreros de Chaco, creo que es una linda bandera deportiva para ustedes. Y de humildad, porque es un chico muy humilde, de una familia muy sana, que fue de muy chiquito a ganarse un lugar y con mucho trabajo y dedicación lo logró. Lázaro Barlessi. Lázaro Barlessi. Sí, sí, yo hice el contacto para hacer esto, lo conocía de chico, cuando alguna vez participó conmigo a los selectivos. Un buen jugador, un volante central, creativo. Y bueno, también está haciendo sus armas ya arriba, en cuarta y quinta división. Ya hay el filtro más grande, hay que trabajar el doble. Depende todo de él, obviamente. Depende todo de él.